y para un día pues ponerles una foto no de ese señor tan asqueroso esas son las nietas tal vez son la razón porque todavía vivo en Estados Unidos bueno entonces vamos a hablar de eso de conservadurismo y efectivamente fue más o menos con este tema que empezó todo lo de modelaje de dicho porque había gente antes no importa, está bien había gente desde antes que estaba pues usando estos procesos más o menos para hacer mamas pero de conectar la variación ambiental a una idea de nicho ecológico como que eso era el punto clave que un grupo de nosotros proveímos en el 99 y ya les comenté que efectivamente lo que estábamos haciendo era jugar teníamos un SIG estábamos jugando y estábamos relacionando puntos a ambientes los ambientes eran ultra simples y yo quería como reconstruir distribuciones pero cada vez que reconstruía la distribución de una especie salía de la distribución de su especie hermana y mis primeras 10 reacciones eran esto es una basura no logra quitar la especie hermana luego pues de repente alguien dijo no será que esta especie y su hermana pues tienen los mismos requisitos ambientales y por eso no los podemos diferenciar ahora era una prehistoria en sí teníamos cuatro capas elevación que era en categorías como 0 a 100 100 a 200 así teníamos vegetación precipitación y temperatura y todo era categórico era horrible total eso de estar jugando se desarrolló en un artículo en Science y efectivamente lo que hicimos era más o menos esto México tiene el estómago de Tehuantepec y hay muchos pares de especies que uno está al norte oeste del estómago y su especie hermana está al sur y este del mismo entonces era eso que nos provocó el entendimiento entonces lo que hicimos 37 veces era de tomar los puntos de una especie digamos este al norte del mismo y ver si el modelito podía anticipar la distribución del otro lado del mismo y luego al revés tomar estos puntos y ver si anticipaban la distribución al norte del mismo ahora como van a ver hoy mañana y en la semana que entra toda la idea de comparar nichos ha evolucionado un montón y cuando llega Luis Escobar pues él ha sido una de las personas claves en eso entonces lo que estábamos haciendo de interpredicción es decir el modelo de esta redice la distribución de aquella y viceversa eso nadie lo hace ya ok porque ya entendimos los limitantes es hasta tal vez van a conocer a Enrique Martínez Meyer que era mi estudiante en aquel tiempo y Enrique su tesis de doctorado era sobre la evolución de nichos ecológicos y realmente fue un entendimiento que él trajo que esto de interpredicción no es tan adecuado para contestar estas preguntas pero en ese momento en el 98 era lo mejor que nos venía a la mente entonces pues van varias de esas no se puede ver el sombreado tanto azul del mismo pero lo que están viendo en este sombreado es el modelo de la especie del sur y lo que están viendo en el sombreado de este lado es el modelo de la especie al norte ¿sí? entonces estamos mostrando dos predicciones y los datos que comprueban o no en un solo mapa y efectivamente lo que salió es esto no se preocupen mucho de este eje porque es cosa que ya lo usaríamos esto es significante es muy parecido al binomial que les mostré ayer estos son las 37 comparaciones como función de tamaño de muestra y lo que se ve es que casi todo está arriba de significancia y con más muestras logras significancia entonces estas especies se predecían uno una a la otra ¿ok? sus nichos eran más similares que lo que esperarías al azar ¿sí? nos preocupaba que tal vez pues esto es algo como artefacto entonces lo que hicimos era de teníamos las especies hermanas también seleccionábamos otra especie al azar de la misma familia ¿ok? ya una distancia filogenética mucho mayor hicimos el mismo análisis y lo que puedes lo que puedes ver es que algunos sí son significativos muchos no y que no hay ninguna relación con el tamaño de muestra ¿ok? entonces eso realmente fue la raíz de lo que hicimos y no les muestro esto porque quiero que usen la metodología pero nomás esto fue la raíz ¿sí? bueno en los años que siguieron de esa publicación pues empieza pues no se puede llamarlo menos que polémica ¿ok? nuestra conclusión si volvemos era conservadurismo es decir no cambio y a lo que íbamos es que habían ideas de especiación que se llamaban especiación ecológica y la idea era que una población podía diferenciar en dos y poblaciones en especies por medio de adaptación a diferentes nichos y nosotros analizamos 37 pares de especies hermanas y todas tenían efectivamente el mismo nicho entonces no veíamos ningún papel de especiación ecológica nuestra conclusión fue que especiación es un fenómeno geográfico ¿ok? bueno entonces volvemos a la polémica que estos resultados sugieren un papel de divergencia mediada por el ambiente en la especiación es decir que parte del proceso de especiación es divergir en mucho bueno hace mismo la autora pues hace un comentario creemos que la pregunta de si se conservan nichos o no no es de mucho interés y luego el comentario de que estudios usando lo de modelaje de nicho no detectan señal filogenético es decir que hay conservadurismo de nicho pero esto se basa en pocos estudios ok entonces como que empezaron a hacer comentarios aquí va uno de los estudios del otro lado esto es el estudio que decía que si hay un papel para divergencia de nicho en especiación y pues era un análisis de nicho usaba bioclin que ustedes conocen pero un análisis de segunda especiación en varios cuadros de ranitas esto es un párrafo de su metodología que sujetaron los ambientes a componentes principales y luego evaluamos como pares de especies hermanas sobre la pala del espacio ambiental ok acuérdense nosotros estábamos probando de si la correspondencia entre pues lo geográfico de los nichos era mayor que lo esperado al azar ellos tienen dos nubes de puntos están probando de si son diferentes entonces bueno nos agarramos en estos debates empiezan a salir más y más y más comentarios entonces pues yo percibí un hueco ok de alguna manera Wins y Graham tenían la razón la pregunta no es si pueden divergir nichos obviamente si la vida tuvo un origen en la tierra toda la diversidad ecológica que vemos es de divergencia de nicho ¿verdad? la pregunta es ¿cómo esa divergencia acumula a través del tiempo? obviamente en tiempo cero no hay diferenciación es la misma genoma y obviamente en cuatro mil millones de años ha habido mucho entonces como que eso fue el hueco que detecté digamos que tomó bastantes años publicarlo porque hubo varias personas que no les cayó muy bien el mensaje entonces se publica hace 2011 que se siente muy tarde en todo esto pero efectivamente lo que hice era de evaluar 72 artículos que se habían publicado hasta ese entonces ya hay mucho más que eso 272 especies solo dimensiones del medio ambiente que llamaríamos grinellianas es decir dimensiones abióticas ¿sí? estáticas solo estudios que cubrían la distribución completa de las especies y lo único que hice era clasificar los estudios según el tiempo una especie invasora pues puede ser en unas décadas o máximo un siglo o dos siglos que lleva de invasora y luego como varios intermedios pueden haber comparaciones a través de décadas o a través de la distribución geográfica de una especie y estoy más o menos imaginando los tiempos asociados entre especies hermanas pues ya un tiempo más largo y luego a través de filogenia y lo único que resulta de eso es que casi siempre hubo conclusión de similitud de nichos a través de largos de tiempo moderados en el tiempo evolutivo ¿sí? entonces otra vez la divergencia aquí estamos entre especies hermanas no hay mucha divergencia asociada con el proceso de especiación bueno ¿no crean que eso resolvió nada? entonces ya en esos mismos años sale eso Bruneman demostramos que un cambio del nicho climático pasó entre la distribución nativa y la distribución no nativa es decir el nicho ecológico no predice el potencial de una invasión o este modelos con base en la distribución nativa sub predecían la potencial invasora de esas hormigas bla 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 entonces empiezan a salir comentarios así de que hubo un cambio del nicho y lo más frecuente era en estudios de especies invasoras lo que me molesta ahorita es que la respuesta estaba ahí y yo no la percibí ahorita llego a eso esto es el estilo de estudio que a mí me llamaban la atención que demostraban conservadurismo en el proceso de invasión ahí dice Alvopictus pues ustedes saben eso transmite dengue transmite yacica y chikungunya todo eso es una invasora a nivel mundial esto más o menos es su área nativa ya que ustedes han estado poniendo atención en esta clase y en clases anteriores van a decir ¿por qué Madagascar está incluido en la región de calibración si está fuera del M? esto fue antes de que se pensó en todo eso pero la distribución nativa y todos los puntos y un modelo sombreado oscuro es muy ¿qué debo de decir? idóneo para la especie y se puede hacer una transferencia de ese modelo es decir usamos el modelo del sureste de Asia para clasificar a Estados Unidos ¿sí? entonces estas zonas del verde son las zonas idóneas las zonas que presentan condiciones idóneas para esa especie como la la observaron en el sureste de Asia ¿sí? bueno ahí está ese mapa empieza la invasión en Houston aquí en el 88 y la especie invade rapidito ¿ok? y vean eso las mismas reglas que delimitaban su distribución en Asia delimitan su distribución en Estados Unidos aquí se puede usar eso para ver la potencial de esa especie a nivel mundial ¿ok? bueno entonces yo veía estudios yo no era autor en este pero yo veía estudios como ese y unos que se hicieron en mi laboratorio y no entendía porque otros iban a siempre concluir cambio de nicho entonces yo iba pensando en ¿cuáles serían los artefactos? ¿cuáles serían los factores que podrían aparentar diferenciación de nicho? bueno entonces ahí va ese primer estudio que les leí que concluye el cambio en el nicho van a notar que muy de autor en eso y eso es una larga historia eso es gente excelente estos como científicos de todos mis respetos no me gustó este artículo aunque yo era autor intenté salir no pude pero vean les voy a mostrar porque no me gustó a ver esto es calibrar tu modelo con los puntos en Europa que son esos puntos negros sabes con este modelo que muestra distribución potencial en el oeste y noroeste pero vean que los puntos están en el otro lado hacemos lo opuesto calibramos el modelo aquí lo transferimos a Europa la zona caliente está como como por la por el este de Europa y los puntos están aquí ¿qué fue eso? Centauria una planta que es plaga el sistema de agricultura entonces yo veo eso y digo pues ¿por qué se haría eso? y además yo no creo que los climas de aquí se parecen aquí ¿qué andas? entonces a mis colegas les pedí los datos y volví a hacer los análisis ¿ok? entonces usé esto ya el mundo estaba normalizando existía WorldClimb ¿sí? es como San Juan Bautista cuando lo hace usando las 19 variables vean que repliqué el resultado el modelo de Europa predecía el noroeste y falla con los puntos el modelo de Norteamérica predice para allá y falla con estos puntos entonces ya la misma cosa está pasando entonces hice algo simple quité variables y vean ups ¿por qué 19? ¿por qué 19 es lo de WorldClimb? pues porque eran 19 cosas que podían derivar de 3 valores mensuales del clima no hay nada sagrado de 19 hay algo sagrado de WorldClimb pero no hay nada sagrado de un número 19 podrían ser 40 o podrían ser 10 entonces lo que yo hice era simplemente reducir la dimensionalidad y se confuso entonces yo no creía la idea de un cambio en el nicho para mí era una idea de artefacto en la metodología tal vez sobreajuste porque esto es 19 dimensiones esto es lo que sé ¿sí? pero ellos dijeron no, 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 no no, no eso de interpredicción no importa vean esto aquí está el nicho en Norteamérica y aquí está el nicho en Europa no puedes ver que cambió el nicho así me dijeron ¿sí? bueno eso fue la semilla de una de las cosas más importantes que yo he aprendido en todo esto noten que en todo esto no dije cuál nicho ¿sí? no me dije nicho ustedes me debían de haber agarrado a cachetano ¿cuál nicho? nicho fundamental nicho existente sí entonces vean esto ahí está más o menos un M para cada población está un poco recortado aquí porque no hay datos de Rusia y eso son simplemente los ambientes en estas dos zonas lo que quiero que vean es que hay todo esto que son ambientes que se representan en Norteamérica y no se representan en Europa y dice es diverso efectivamente en Norteamérica tenemos desiertos Europa no tiene desiertos tiene lo mediterráneo que es un poco árido pero no es un desierto entonces ahí están los dos centroides podrías tener un solo nicho pero si ese nicho cayera aquí su centroide estaría aquí el otro centroide estaría ahí ¿sí? nicho existente no es el nicho fundamental es lo que se manifiesta del nicho fundamental en esa región entonces ahí va lo que para mí es la ecuación que me ilumina muchísimo ahora esta ecuación es un poco rara ¿ok? ¿saben? ¿de este símbolo? ¿de este símbolo? ¿de este símbolo? vamos a acceder estamos en espacio ambiental esto es el nicho fundamental ¿sí? esta notación es los ambientes asociados con entonces es un poco eta de lo que sea es los ambientes que se asocian con esa región eso es la reducción del nicho fundamental es decir la intersección con los ambientes que se representan en el aire es lo que les acabo de mostrar y eso llamamos el nicho existente ahora lo terrible es que lo que podemos observar es eso ¿sí? toqué estos temas en el seminario de ayer que hablaba de simplificar las respuestas y de que la fisiología nos dice que respuestas deben de ser complexas eso es hablar de esto esto puede ser súper 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 complicado ¿vieron la forma de los ambientes del Ecuador empresarios ayer y van a ver hoy también es decir eso es lo que se se puede ¿dónde queda la variación de tiempo ahí en el sistema? ¿dónde queda el factor de tiempo? pues no está incluido en esto pero obviamente como como en la última pregunta ayer todo esto podría tener diferentes manifestaciones por mes por etapa de vida pero esto es un espacio ambiental entonces si todo esto puede tener versiones que aplican en diferentes momentos ¿ok? pero ¿qué nos dicen si no nos podemos observar el nicho existente? que ese ese nicho existente cuando varía varía de acuerdo a variación en el dicho fundamental pero también de acuerdo a variación en los ambientes asociados con él ¿sí? entonces ¿qué pasa si hay un proceso de divergencia especiación que pasa en un escenario geográfico especiación alopátrica ¿todos saben de eso? bueno eso automáticamente cambia el M y cuando cambias el M cambias los ambientes y cuando cambias este término cambias esto ¿lo entienden? si entienden esto yo no tengo que decir nada de porque los estudios filogenéticos hasta ahorita están todos fregados ¿ok? entonces hoy en la tarde vamos a volver a esto y voy a ver cuántos de ustedes agarraron la onda ahorita ¿sí? ¿se habla en mucho fundamental este factor podría estar incluido en esa parte un rango en el cual hay diferentes garras políticas una especie que se distribuye desde los mil hasta la red del mar o sea toda esta toda esta gama de diferentes variaciones que puede estar teniendo de este nicho fundamental están incluidas en este sí acuérdate del nicho de Hutchinson que es multidimensional la especie está respondiendo a su necesidad de energía su necesidad de espacio de tiempo de agua de nutrimientos y todo eso se traduce de alguna manera en requisitos del medio ambiente pero el punto es porque tú usas de elevación que no me gusta mucho porque no son ambientes pero hablamos de eso cero a mil metros pero qué pasa si esa especie cae en una isla que no más tiene topografía hasta 50 metros ¿sí? entonces los ambientes asociados con su n son más reducidos no puede tener una elevación de 900 metros porque eso no existe en esa isla les vamos a dar un ejemplo así como su reto de sí ok ok otra pregunta si si tu n puede variar no y si no no con la 30 ¿qué tal cosa también es cuando tú estás modelando una especie sobre todo las especies que te estés fijando también las especies humanas que por la anomalía ya ha quedado separada que realmente está en otro lugar que los n puede variar sí pues eso es exacto el punto es decir por cambios en el m aunque esto estuviera constante generas variación aquí sí pero la especie hermana puede no haber cambiado y una población de la especie de interés pudiera haber cambiado puede pasar por más que no te veo la evidencia ¿sí? vamos a seguir porque vamos a evolucionar nosotros en la metodología rapidito ¿ok? bueno primero les les di dos ejemplos de voces en contra de conservadurismo aquí va la otra ¿sí? se acuerdan de que les leí algo de unas hormigas ¿sí? esto es eso entonces ¿por qué la distribución no nativa de estas hormigas sobrepredice su distribución nativa? es decir ellos argumentaron que hubo un cambio en el nicho bueno con un compañero de doctorado de Andrés Yoshi Nakazawa respondí que los datos de medio ambiente que usas importan oye como les voy a mostrar demostramos claramente que su resultado era un artefacto y yo no sé por qué contestaron yo tendría mi colita entre mis piernas pero dicen importan los datos ambientales y también la evolución y la ecología ahí va la historia eso es de su publicación construyes calibras un modelo en la distribución nativa transfieres ese modelo vamos a hablar de eso la semana que entra a Estados Unidos y lo que pueden ver es que está no más en el extremo sur pero esa línea negra es el límite hasta donde ha llegado la especie y al revés calibras el modelo en Estados Unidos lo transfieres a Sudamérica y deja toda la mitad de la distribución nativa vacía entonces ya con base en eso ellos concluyen que cambió el nicho acuérdense importa la evolución y la ecología entonces lo que hice con Yoshi era de rehacer el análisis con base en seis diferentes conjuntos de ambientes en algunos casos pudimos reconstruir su resultado de ellos y en los otros casos reconstruimos casi casi exacto la distribución real de la especie entonces no hay esa falla en interpredicción el problema era otra vez demasiado de dimensionalidad cuando reducimos la dimensionalidad no había problema entonces eso te lleva a tratar de encontrar algo parecido a lo que hicimos pero con el parámetro de la sensibilidad a las capas ambientales para la especie ¿qué capa realmente está determinando la distribución? a lo mejor si tú le decían si ustedes dicen a las 19 pues a lo mejor no tenga una contribución súper pequeña que pues no importa pero cuando ya estás viendo la similitud de entramientes con esas 19 variables te va a salir que son diferentes porque son diferentes pero cuando ya usan las que importan a lo mejor la distancia entre entre esas entre eso entre ese pixel y el otro pixel no sea tanto en términos de qué tan importantes son esas variables para la especie ¿no? eso es lo que al final están viendo con nuestro resultado ¿no? sí para decir la misma cosa en términos más simples antes de brincarte a una conclusión sobre la biología asegura que no hay un artefacto de tu metodología que crea algo que parece algo interesante y realmente es nomás metodología ¿sí? bueno luego cambié el mundo vuelvan a nuestro trabajo original el mismo de Tehuantepec y ese trabajo de Graham del 2004 con las rayitas porque realmente eso está esos dos establecieron dos caminos en el pensamiento y realmente era un debate muy fuerte y a mí me da mucha pena que yo no no percibía la respuesta este Dan Warren era estudiante de posgrado y sus dos colegas Rich Glor también era estudiante de posgrado ahora es profesor en mi departamento y Michael Torelli es un geneticista yo estudié su trabajo en el doctorado pues ellos tres contactaron tanto a mí como a Graham y nos pidieron los datos se los dimos y un año después la revista Evolution me mandó un manuscrito para revisar y me senté a leerlo y ahí la respuesta de por qué la diferencia entre esos dos linajes de pensamiento sobre conservadurismo era una respuesta muy simple y la había perdido por completo entonces yo contesté a la revista este artículo va a estar sumamente citado está muy bien hecho publiquenlo pero el otro revisor digamos que no fue tan impresionado les tomó un año la revisión volvieron a someter a Evolution otra vez me lo mandaron otra vez dije que está muy importante y esa vez se publicó en el 2008 pues cuál era la respuesta acuérdense yo veía diferentes grupos y diferentes situaciones y todo me parecía conservadurismo y otros grupos veían otros taxa y les parecía siempre diferenciación de nicho pues simplemente era que mi grupo y los métodos que estábamos usando enfatizaban pruebas de similitud entonces la hipótesis era la hipótesis nula era que estas dos especies no son más similares más diferentes que lo que se espera al azar el otro grupo estaba probando una hipótesis de identidad entonces su hipótesis nula era estas dos especies son idénticas y noten que puedes rechazar ambos hipótesis nulas ¿si? pueden estar más similares que lo que se espera al azar y pueden estar no idénticos y eso es exactamente lo que fue el caso entonces Warren y colegas indicaron que hay dos diferentes hipótesis nulas que efectivamente un lado de este debate estaba diciendo que el mar es azul y el otro grupo estaba diciendo no el perro es grande ¿si? y estábamos así 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 por nada ¿ok? lo otro que hicieron Warren y colegas es que ofrecieron métricas de similitud entre nichos y ideas de cómo probar identidad y similitud ¿ok? y todavía estamos usando esos esos métodos nueve años después bueno entonces esto que yo había hecho en esos años acuérdense que me tomó tiempo publicarlo esto de conservaturismo o no conservaturismo es una remescla de pruebas de similitud y pruebas de identidad entonces eso realmente ya ese gráfico no me gusta tanto ahí van las pruebas de identidad y pueden ver obviamente no son idénticos claro que ustedes se acuerdan del nicho existente ¿verdad? espero que sí bueno entonces me dio y me da mucha vergüenza no percibir lo que había pasado con los dos las dos hipótesis pero no me gusta perder un argumento ¿sí? entonces puse mucha atención a la pregunta de ¿qué es más importante? similitud inesperada o no identidad ¿sí? entonces les voy a mostrar los juegos más son de diversión ¿ok? la semana que entra vamos a hablar de especies virtuales o especies inventadas bueno esto fue de las primeras esta es la especie de Lawrence ¿ok? lo vivo en Lawrence campus entonces ¿qué hicimos? ¿qué hice? tomé en espacio ambiental las combinaciones de climas más cercanas a Lawrence creo que es el 5% entonces es el clima de Lawrence y la broma era porque Kansas era súper atrasado respecto a enseñanza de evolución que tampoco que la especie de Lawrence no evolucionaba y ya que Kansas es ultra conservador que nunca cambia el clima tampoco ¿verdad? son las vergüenzas de vivir en Kansas bueno entonces eso es su nicho y si veo donde ese nicho se cumple ahí está la similitud a los climas de Lawrence y ahí está el nicho es decir esta similitud simplemente tomé el 5% más cercano a Lawrence entonces esas zonas son las zonas que tienen su clima más o menos similar a el de Lawrence estoy jugando en eso acuérdense entonces inventé dos especies ¿ok? pero acuérdense que vienen del mismo nicho fundamental ¿sí? están creo que esto es el río Simagón o algo así eso lo inventé como barrera en los Amalachians los tomé como barrera no importa lo que importa es que esas dos regiones corresponden a un solo nicho fundamental diferentes M's ¿verdad? exactamente como especiación alopátrica bueno ahí está la prueba de similitud esto es la similitud observada entre las dos especies y esto es una distribución de similitudes nulas vamos a entrar en detalle de esto después si lo observado hubiera caído acá en esta cola en el extremo 5% de la distribución rechazaríamos la hipótesis nula de similitud y concluimos diferencia obviamente no está en la cola de diferencia de nicho ¿verdad? ahí va la prueba de identidad está no observado está súper menos similar que lo que se espera al azar entonces acuérdense dos especies con el mismo nicho fundamental diferente M y son más similares que lo que se espera al azar y que no son idénticos bueno para decimos en inglés patear un caballo que ya se murió bueno otras patadas tomé datos para colinos virginianos es un coloniz estos son datos de un programa de registro de observaciones en como un es un breeding bird es un programa colonial y estos son específicos ambos son conjuntos de datos que resumen la distribución de colinos ¿si? entonces pues vamos a ver sus nichos eso es la prueba de identidad y no son idénticas son dos diferentes métricas que después les vamos a explicar misma especie misma distribución no más uno de especímenes otro de observaciones y sus nichos no son idénticos entonces pues Warren y colegas concluyen que nuestra idea de que la especiación son dimensiones geográficas o ecológicas se están levantando porque rechazaron la identidad de los nichos ¿si? pero el cambio es mis palabras que lo de identidad las pruebas de identidad son demás de fuertes detectan cualquier diferencia diferencia en tipo de muestra ¿si? y además acuérdense podemos solo observar el nicho existente entonces cuando hay diferencia de M como en el primer ejemplo con especie virtual cuando hay diferencia en M eso produce diferencia del nicho existente no importa si el nicho fundamental haya cambiado o no ok bueno entonces volvemos a este artículo vean la lista de autores otra vez gente que respeto muchísimo Antoine es buen amigo Olivier Brenneman súper buen muchacho evidencia de cambio del nicho climático durante la invasión entonces están haciendo esta pregunta de si el nicho fundamental de una especie igual es igual al nicho fundamental de la otra especie ¿verdad? pues yo diría ya que ustedes saben del nicho existente lo que realmente necesitamos hacer es esto que si el nicho fundamental de especie una dado las características ambientales de su M es igual al nicho fundamental de la otra especie dado su M entonces inmediatamente ustedes pueden imponer un criterio si alguien te dice que dos nichos son lo mismo o que dos nichos son diferentes tienen que preguntar si tomaron en cuenta el M de cada especie ¿ok? un amigo acaba de publicar un artículo de una nueva metodología está interesante yo nomás fui directo a la metodología no no hay hipótesis de M entonces ellos probaban eso no lo creen o sea es muy elegante el método pero no me sirve porque sé que tienen que tener las características del M ahí metidas entonces ese mismo grupo de autores vean Olivier y Antoine cambios en el nicho climático son escasos entre plantas invasoras adivinen que pasó tomaron en cuenta la eso es lo único que cambió bueno que concluimos que concluimos si si este si esto les puedo dar la cita si quieren o no pueden cubrir y ya ellos produjeron uno de los métodos este petit pierre produjeron uno de los métodos claves hay más o menos tres métodos que usamos ahora en estos días Luis para hablar de eso el otro Luis ok entonces que concluimos primero nichos evolucionan obviamente pero no muy fácilmente ni muy rápidamente que parece que hay conservatorismo de nicho hasta por lo menos cientos de miles de años y en muchos casos más no vemos evidencia de una asociación en cambio de nicho y especiación si hay evidencia de cambio de M y especiación eso es especiación alopátrica si que muchos y esto sigue hasta la fecha muchos no han tomado la precaución de caracterizar el nicho fundamental en vez de el nicho existente entonces a mí me interesa muchísimo buscar casos en que sí cambian los nichos pero tienen que ser demostrados con rigor sí que no han abarcado dimensiones de tiempo esto ya se dijo entonces esto es muy importante que realmente los sesgos y los huecos en la metodología hasta ahorita nos han llevado a sobreestimar la frecuencia de cambio de nicho y les voy a mostrar ejemplos de eso en el contexto filogenético muy pronto bueno alguna pregunta pues miren tenemos casi una hora entonces Andrés les va a dar una presentación respecto a ver los efectos de M en el nicho en el nicho observable nos van a tener que aguantar un detalle queríamos darles especies reales en vez de especies inventadas entonces lo que vamos a hacer es comparar especies hermanas no necesariamente no ha habido evolución de nicho entre esas esos pares de especies hermanas pero es un muy buen supuesto pero queremos que vean que tanto importa M si entonces aguanten ese supuesto hemos visto constantemente M representado en todos los argumentos de por qué es importante calcular una M no tenemos manera todavía pero un acercamiento porque por ejemplo ¿has leído Barber? si ¿la parte final? no llegué hasta allá ah eso leí la última sección no estoy siendo así bruto como Andrés chocante y así pero pero aquel profecino se gana si si me asustó a mí se gane todos se gane pero pero no el acercamiento ahí está el tener y hasta ya ese fue limitado a 144 pixeles ya tenemos una implementación que funciona para millones de pixeles pero no nos tiene muy contentos porque les mencioné en breve que es booleano entonces produce todo muy binario y sentimos que debe de ser más probabilístico entonces como que por eso no lo hemos desarrollado y publicado y yo espero que en otro año otros dos años ya vamos a poder creo que eso es lo que causa un poco más de conflicto cuando corre uno los modelos que tan grande va a ser tu espacio geográfico a donde vas a aplicar pero son supuestos explícitos y cuando hay duda se pueden levantar varios supuestos se pueden hacer un análisis de sensibilidad al tamaño de N entonces yo tengo bueno el único artículo que yo tengo que demuestra divergencia de nicho es con triatóminos aquí en México triatoma de inmediata tiene tres haplogrupos especialmente en el Petén y pasa que uno de esos haplogrupos si parece haber divergido en su nicho está súper interesante pero pues son así son así chiquitos de ahí en la zona del Petén no no esa especie va desde Yucatán hasta Colombia tres dos de los haplogrupos creo que van hasta Colombia y uno va hasta Centroamérica pero teníamos tanto pendiente de concluir divergencia por artefacto que hicimos el análisis con cinco diferentes M y sacamos el mismo resultado en los cinco es decir yo tampoco estoy contento con eso yo tengo la vista histórica en que antes del 2011 todo el mundo nomás dibujaba un rectángulo así entonces casi siempre incluían áreas fuera del M entonces estaban incluyendo ausencias que reflejaban no acceso y no necesariamente no idoneidad sí yo tengo una duda porque en el trabajo en el que me mencionó en donde redujeron las la etapa en el estado de Europa se ajustaba digamos una discusión le decía la otra yo he tenido la duda no será que he dicho también algunas variables sean más persistentes que otras no hay algún estudio más o menos que evalúe diferentes porque sabemos que no todas las especies son sensibles a distintos variables ¿no? sí entonces no sé alguna forma de medir la persistencia de 30 se es el niso tú dices persistencia en qué sentido conserva lo mismo pero no tomando el niso como un conjunto ¿no? o sea no no decir se conserva todo el niso o no se conserva tal vez hay variables que se conservan menos bueno eso es evidente ¿no? no sé la mayoría de los planes no han conservado la motivación no